La Biblia en un año Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Leer la Biblia cada día es una necesidad para nuestra alma. Leerla en un año es todo un reto para nuestra vida. Desde Radioluz a las Naciones, como canal cristiano de comunicación que somos, queremos proponerte un gran plan, un plan victorioso. Leer la Biblia todos los días con nosotros durante todo un año. ¿Aceptas el reto? Te esperamos en nuestro canal cada día para leer y escuchar juntos la palabra de Dios. Luz a las Naciones, una voz de salvación a tu corazón. Capítulo 2 Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. San Juan XII Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces, María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscarioti, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿Por qué no se vendió este perfume por trescientos denarios y se le dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y fueron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día, grandes multitudes que habían ido a la fiesta, al oír que Jesús llegaba a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, ¡Hosanas! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡El Rey de Israel! Halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, ¡No temas, hija de Sion! ¡He aquí tu Rey viene, montado sobre un pollino de asna! Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él, y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él, cuando llamó a Lázaro del sepulcro, y le resucitó de los muertos. Por lo cual, también había salido a la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ¡Ya veis que no conseguís nada! ¡Mirad! ¡El mundo se va tras él! Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, ¡Señor, queremos ver a Jesús! Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que odia su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, Le he glorificado. Y le glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí, y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, Un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esto decía, dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, Nosotros hemos oído que, según la ley, el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, Aún por un poco de tiempo la luz está entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Habiendo dicho Jesús esto, se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón. Ni se conviertan, y yo lo sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de Él. A pesar de eso, muchos incluso de los gobernantes creyeron en Él, pero no lo confesaban por temor a los fariseos, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo, El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí, no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día final, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Primer Libro de Crónicas Capítulo 16 Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová Dios de Israel. Asaf el primero, el segundo después de él, Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benahía, Obededón y Jehiel con sus instrumentos de salterios y arpas, pero Asaf sonaba a los címbalos. También los sacerdotes Benahía y Jaasiel sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Entonces, en aquel día, David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos, Alabada Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca, oh vosotros, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Jehová, él es nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que él mandó para mil generaciones, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad. Cuando ellos eran pocos en número, pocos y forasteros en ella, y andaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo, no permitió que nadie los oprimiese, antes por amor de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. Cantad entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Tributada Jehová, oh familias de los pueblos, dada Jehová gloria y poder. Dada Jehová la honra de vida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Temed en su presencia toda la tierra. El mundo será un establecido para que no se conmueva. Alégrense los cielos y gócese la tierra y digan en las naciones, Jehová reina, resuene el mar y su plenitud, alegres el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Aclamada a Jehová porque él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y decid, Sálvanos, oh Dios, salvación nuestra. Recógenos y líbranos de las naciones para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová Dios de Israel de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo, Amén y alabó a Jehová. Y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asab y a sus hermanos para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día. Y a Obededón y a sus sesenta y ocho hermanos Y a Obededón hijo de Gedutún y a Osa como porteros. Asimismo al sacerdote Sadoc y a los sacerdotes sus hermanos delante del tabernáculo de Jehová en el lugar alto que estaba en Gabaón para que sacrificasen continuamente a mañana y tarde holocaustos a Jehová en el altar del holocausto conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová que él prescribió a Israel. Y con ellos a Emán a Gedutún y a los otros escogidos declarados por sus nombres para glorificar a Jehová porque es eterna su misericordia. Con ellos a Emán y a Gedutún con trompetas y símbolos para los que tocaban y con otros instrumentos de música de Dios y a los hijos de Gedutún para porteros. Y todo el pueblo se fue cada uno a su casa y David se volvió para bendecir su casa. Capítulo 17 Aconteció que morando David en su casa dijo David al profeta Natán He aquí yo habito en casa de Cedro y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David Haz todo lo que está en tu corazón porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo Ve y di a David mi siervo así ha dicho Jehová tú no me edificarás casa en que habite porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo por donde ya que anduve con todo Israel hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo para decirles ¿por qué no me edificáis una casa de Cedro? Por tanto ahora dirás a mi siervo David así ha dicho Jehová de los ejércitos yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel y he estado contigo en todo cuanto has andado y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti y te haré gran nombre como el nombre de los grandes en la tierra asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel más humillaré a todos tus enemigos te hago saber además que Jehová te edificará casa y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente yo le seré por padre y él me será por hijo y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente y su trono será firme para siempre conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión así habló Natán a David y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo Jehová Dios ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? y aun esto Dios te ha parecido poco pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano y me has mirado como a un hombre excelente oh Jehová Dios ¿qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo? mas tú conoces a tu siervo oh Jehová por amor de tu siervo y según tu corazón has hecho toda esta grandeza para hacer notorias todas tus grandezas Jehová no hay semejante a ti ni hay Dios sino tú según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos ¿y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel cuyo Dios fuese y se redimiese un pueblo para hacerte nombre con grandezas y maravillas echando a las naciones de delante de tu pueblo que tú rescataste de Egipto? tú has constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre y tú Jehová has venido a ser su Dios ahora pues Jehová la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa sea firme para siempre y haz como has dicho permanezca pues y sea engrandecido tu nombre para siempre a fin de que se diga Jehová de los ejércitos Dios de Israel es Dios para Israel y sea la casa de tu siervo David firme delante de ti porque tú Dios mío revelaste al oído a tu siervo que le has de edificar casa por eso ha hallado tu siervo motivo para orar delante de ti ahora pues Jehová tú eres el Dios que has hablado de tu siervo este bien y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti porque tú Jehová la has bendecido y será bendita para siempre de tu siervo y y y y y y y Gracias por ver el video